Hola, ¿qué tal queridos amigos mexicanos por España y por el mundo? Yo soy Suseli Díaz La Teacher y estas son Memorias de México. Como siempre los saludo con mucha alegría. Gracias por ser mis cómplices favoritos para viajar juntos a los sitios más hermosos de México. En esta ocasión los llevaré a un lugar en donde las paredes oyen. Y aunque la verdad sea sospechosa, ganaremos amigos y seremos dueños de las estrellas. Porque aquí, aquí todo es ventura. ¿Ya te das una idea del lugar que nos espera? Claro, es el sitio que vio nacer al dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Bienvenidos a Taxco de Alarcón. En definitiva, la capilla de Santa Prisca y San Sebastián es imperdible. Ubicada en las faldas del Cerro Atachi, es uno de los edificios más bellos del barroco mexicano. Y por supuesto, merece la foto del recuerdo. Pero más allá de los atractivos para turistas, hoy quiero mostrarte un Taxco desde otro ángulo. Conozcámoslo a partir de su gente. Y para ello, prepárate. Porque vamos a caminar entre sus bellas pero empinadas calles empedradas, hasta mimetizarnos con las venas del pueblo. Bueno, Taxco es reconocido mundialmente por su tradición platera. ¿Ves esas elegantes joyerías del centro? Tienen diseños únicos en el mundo. ¿Vamos? Mmm... Mejor te llevo a el lugar en donde se elaboran antes de ser colocados en las vitrinas. Vamos a la casa de los artesanos. Veamos cómo sus manos teñidas por el metal modelan y elaboran con paciencia cada pieza. Arte y cultura viva de pureza 925 es lo que estamos presenciando. Es sábado. En el Tianguis de los Plateros encontraremos maravillosas y finas joyas a precios insuperables. No bueno, nos sentiremos como niños en dulcería. Taxco Guerrero, asentado en las ruinas de Tlaxco, lugar donde se juega la pelota, es un pueblo rodeado de montañas y cañadas. Demos un paseo en el teleférico para apreciar su belleza virreinal desde las alturas. Te encantará la postal de casas blancas con teja roja que caracteriza a este lugar. Ahora, ¿qué tal si vamos a comer? Ven, te presento a la señora Carmen y a su familia. Detrás de esa gruesa puerta arqueada de madera y herrería, bajando unas pequeñas escaleras, encontramos su viejo patio adoquinado con unas cinco mesas en donde por varias generaciones se ha servido el famoso pozole. Del color que quieras, ¿eh? Verde, rojo o blanco. Y cuidado con pedir el tamaño grande, porque creerás que te han llevado la cazuela entera. Ah, pero antes, ¿qué tal unos jumiles para abrir el apetito? Uy, atrápalos bien, que se te van. Sí. Estas chinches de monte o shotlinili se comen vivas. Salsita encima y directo a la boca. Mmm, crujientes. ¿Algo de tomar? Te invito una Berta, bebida emblemática del pueblo, agua mineral, miel, limón y tequila blanco. Y sí, adivinaste, la Berta fue creada por una mujer del mismo nombre en 1930. Es tarde, busquemos un hostal para descansar. Bajemos a la sala común a encontrarnos con otros huéspedes del mundo que ven la única televisión del sitio. O podríamos también leer un libro de su pequeño librero, uno de los que por tantas manos que lo han tomado, podrían contarnos más historias de las que se imprimieron en sus hojas. Tomemos un buen café guerrerense y escuchemos a la dueña del lugar contar sus anécdotas de aquellos tiempos cuando la habitación en donde nos quedaremos le perteneció a sus padres y es la misma que albergó a Frida Kahlo y a Diego Rivera. ¿Te suena interesante? Te lo dije. Hay mucho más tasco que conocer del que puedes encontrar en un folleto. Yo soy Suseli Díaz La Teacher y por hoy nuestra aventura ha terminado, pero nos reencontramos pronto para vivir juntos más Memorias de México. Amigos, mi cariño, hasta la próxima. Amigos, mi cariño, hasta la próxima.